El tiempo no se puede regalar. Si hay algo novedoso, hay algo que nos gusta, por ahí es. Y la calidad del producto como tal debe de ser reconocida. La tarta es un emprendimiento familiar que nació cuando mi niña cumplió su primer añito. Ya María Paula tiene 10 años. Precisamente para el mes de abril decidí poder hacerle su primera torta. Le dije a mi esposo, vamos a comprar las cositas del pastel. Y realmente el valor fue muchísimo más costoso que yo haber podido mandar a hacer la torta. Pero desde ese momento me apasioné, me apasioné por la repostería. En ese tiempo yo soy zootecnista y estaba retomando mi parte laboral. Estábamos viviendo en ese tiempo en Bucaramanga. Cuando fui a comprar los insumos, la señora que me vendió los insumos me dijo yo hago cursos. Entonces ella me inscribió. Había arrancado mi parte laboral nuevamente. Y a los tres días de estar trabajando, mi suegro fallece de un infarto fulminante. Fue algo, fue una tragedia familiar porque fue así de repente. Mi esposo él es santandereano. Decidimos irnos para un pueblo de Santander. Y allí comenzó esa escuela con lo que la señora que me había apuntado ese día me había enseñado. Fue una escuela de errores, fallas, repeticiones. Empecé con una batidora de 30 mil pesos y en la primera torta que estaba haciendo se quemó. Entonces me tocó, imagínate, terminar, meterle la mano, terminar con eso y entregamos una torta tibia. Eso fue una experiencia, una anécdota. Pero ahí empezamos ese camino de la repostería. Me apasioné cada vez más, más, más. Este cambio a irnos hacia ese lugar, pues para mí fue difícil. Entré en una depresión, lloraba mucho. Mi esposo pues él se hizo cargo de la finca que su papá tenía. Y yo me quedaba sola con la niña y yo me ponía a llorar y lloré. O sea, era un tiempo difícil. Ellos estaban viviendo un proceso doloroso. Yo también estaba viviendo el mío. Y fue la repostería en ese momento como eso que Dios permitió para poder adaptarme a ese pueblo. Al cual tengo mucho que agradecerle. Vendimos muchísimas tortas. Allá abrimos un local. Compré ya pues lo que fue la primera batidora. Y seguimos, seguimos con el proceso. Mi esposo empezó a vincularse. Y pues empezó a volver un emprendimiento familiar. Gracias a Dios pues su ayuda fue muy oportuna porque empezó a llegar muchísimos pedidos. Fue algo novedoso también para el pueblo lo que empezamos a hacer. Y pues fue una escuela para mí y pues para ellos pues también fue algo nuevo. Muchas gracias. Ay, mire con el moñito y todo. Son las Baby K. Guau, miren esto. Qué lindo. Dice gracias por ayudarnos a contar nuestra historia. Ay, qué lindo. Muchas gracias. En estos momentos contamos con este rinconcito dulce, le llamamos nosotros. El cual pues lo convertimos en una tarta café. Trabajamos tortas personalizadas, trabajamos galletería, trabajamos cupcakes. También tenemos bebidas de café, malteadas y cositas así. Los cuales pues nuestros clientes vienen y disfrutan de una buena charla, de un buen postre y de una bebida a su gusto. Sale mucho la tres leches de maracuyá. Sale mucho la beso de ángel que es una genovisa con relleno de quesillo. Y hay una que tenemos que es de tres colores, le llamamos la fiesta. Sale bastante. Y lo que son los kakis. Yo amo la zanahoria, hay muchos clientes que aman la chocolate. Muchos preguntan por la tenia. El cliente va mucho por, de pronto por el de maracuyá. Va mucho por los sabores de maracuyá. Coffee plan, que es una base de torta de café y almendras con un quesillo en la parte superior. Sale muy bien. Y bueno, hemos explorado y hemos podido obtener algunos nuevos sabores. Y esto pues ha sido novedoso, algo para poder ofrecer. Por la gracia del señor hemos logrado vender muchas tortas. Hemos logrado acompañar a las familias no solo cañeras, sino también de la región en sus momentos dulces. Hemos logrado tener este rinconcito dulce para que las personas puedan venir, sentarse, tomarse algo. Hemos logrado como familia también dar un paso en, pues no solo que sea un emprendimiento sencillo, sino de que todos nos podamos involucrar. Y que nuestros hijos ya a su corta edad vemos que les gusta. O sea, que aman. Entonces poder dejarle un legado también a nuestros hijos. María Paula sabe ya decorar algunas cosas. Juan Paulito nos pasa ingredientes. Él a veces también le, pues coge la manga, decora. María Paula me ayuda, pues tiene 10 años, pues su ayuda es mucho mayor. Y mi esposo que él, pues tiene su trabajo, pero en sus momentos de disponibilidad él lo hace. Estamos generando en estos momentos dos empleos directos, adicional pues el de nosotros. Lo que son indirectos, lo que es el tema de los domicilios. Mientras Sonia va decorando esta deliciosa torta, déjenme saber ustedes en los comentarios qué tal les ha parecido su historia, qué le dirían a ella y también pueden reportarse dejando el comentario. Me encantan los pasteles o las tortas o las tartas, como ustedes le digan en su país. Y sigan viendo esta historia para que conozcan más detalles de cómo ha logrado crear este emprendimiento y avanzar en familia. Bueno, después de Dios, mi esposo, mi hogar, la repostería, wow, ocupa ya ese lugar grande. Aparte de que es una pasión, es una terapia para mí. Mi esposo es ingeniero agrónomo, pero es muy bueno con los números, entonces nos sentábamos a sacar. Que no es solamente la materia prima, sino que detrás de eso hay una batidora, está el recibo de la luz. Muchas cosas más que el molde, que hay que sacarle el costo a todas esas cosas, pues para que pueda ser rentable. Cuando hicimos la primera torta, la regalamos, no sabíamos nada. Lo que compramos, pues lo vimos en lo que la cobramos. Entonces regalamos nuestro trabajo. El tiempo no se puede regalar, el tiempo es algo que no vuelve. Y la calidad del producto como tal también es algo que debe de ser reconocido. Este es nuestro taller. Bueno, es nuestra casa, pero también es el lugar, este era el comedor. Y pues con todo lo que tenemos, hemos adaptado. Por eso la decisión de buscar un lugar más grande para poderlo trabajar. La música no puede faltar. Este es nuestro mayor ayudador con el tema del horneado. Adquirir el horno fue un esfuerzo grande porque es semiautomático. Nosotros comenzamos con el horno de la estufa. Es difícil para cuadrar temperatura. Después compramos uno de pizza y era terrible, se nos dañaba mucho la producción. Ya acá en este horno, pues ha sido mucho mejor el tema de todo el horneado, el mantener la temperatura, manejar su tiempo. A cada gaveta le caben más o menos dos, tres libras, dependiendo de cómo vayan. Está calientico porque acabamos de hornear la producción. Por aquí están los cupcakes. Visionamos la tarta como ese espacio que podamos tener, poder ampliar, tener un lugar de producción y atención al cliente en el mismo lugar, porque la casa ya nos quedó chiquita. Tenemos batidoras, hornos, mesas de trabajo, escabiladoras, muchos moldes. Están tan ricos que aquí todo el mundo come, vea. El productor tampoco le dijo que no a los cupcakes. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal están? ¿Cómo les parece? Es locura. La pastelería como modelo de negocio funciona de maravilla. Y sé que muchas de las personas que de pronto hoy están viendo esta historia, a lo mejor están con la intención de querer aprender, de querer empezar en este mundo de la pastelería. Hoy Sonia les deja también sus recomendaciones. ¿Qué es lo que ustedes pueden tener en cuenta si están pensando en emprender con esta idea? Bueno, a los emprendedores que la carrera o lo que hemos estudiado es una herramienta más. Que emprender no es fácil, pero que si hay algo novedoso, hay algo que nos gusta, que nos apasiona, por ahí es. Para obtener algo hay que conocer, hay que capacitarse. Segundo, hay que contar, así sea, con pocas herramientas, pero hay que tener las herramientas que se necesitan. Y tercero, la calidad. O sea, hay que manejar insumos de buena calidad para que los resultados también sean los mismos. No hay nada más satisfactorio que poder hacer lo que a uno le gusta, en lo que sea, o sea, en lo que sea poderlo hacer. No cambio la repostería en estos momentos por mi profesión, o sea, eso ya quedó guardado. Se necesita constancia, no es fácil, comenzar no es fácil. Si es lo que apasiona, si es lo que le gusta a la persona, pues no, yo les animo a que lo puedan hacer. Gracias.